Lo más importante es que hay que darle muchísimo mérito a estas temporadas que estamos haciendo porque después de una temporada tan mala y tan dura como segunda división volver y volver a lo grande que es tantos años seguidos consiguiendo entrar en UEFA y en Champions pues yo creo que es meritorio e incluso si este año no entrásemos yo creo que sería un mérito porque estar ahí arriba durante tantos años después de un año muy malo pues yo creo que hay que valorarlo Yo veo como todos los años el primer año que ascendimos es verdad que hasta la última jornada la Real no lo pasamos luego pues los otros años siempre han estado ahí siempre hemos perdido algún partido siempre hemos estado pendiente de los de abajo siempre hemos ganado y hemos estado pendiente de los de arriba va a ser muy complicado porque este año es verdad pues que tanto la Real como el Sevilla como muchos equipos han dado un paso muy importante de cara a competiciones europeas pero nosotros estamos ahí, estamos peleando intentaremos sumar de tres en tres como lo estamos haciendo y a Portugas hasta final de temporada Sí, lo que pasa es que luego ganas dos partidos seguidos te piensas que estás ahí arriba y perdes uno y te piensas que vas a estar ahí abajo entonces yo creo que ningún partido es crucial sino ningún partido en general es crucial es todo crucial entonces hay que ir pasito a pasito aunque suena tópico de tres en tres e intentar conseguir los máximos puntos posibles para estar ahí arriba porque te repito que hay otros equipos también muy buenos que van a estar ahí peleando ¡Gracias! 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 Gracias.